Arquitectura total, todo el proceso, mediciones, conversaciones, bocetos, planos, visitas in situ, obras de edificación, todo tipo de detalles funcionales, y última fase, iluminación e interiorismo. Dimos la vuelta todo para conseguir otras formas enteras de pensar y vivir en el hogar que implican técnicas de proyecto muy diferentes y que, sin duda, dan como resultado espacios domésticos que están, en mayor o menor medida, alejados de los convencionales. Iñaki Ábalos, siempre guiados por nuestra filosofía de trabajo. Adaptabilidad al cambio a través del pensamiento creativo. Generando nuevas ideas que aporten a nuestras soluciones arquitectónicas la innovación que pretendemos lograr. No puedo entender por qué la gente tiene miedo de las nuevas ideas. Yo tengo miedo de las viejas. John Cage, el uso del diseño como lenguaje, indiferente a los estilos que van y vienen. Metodología basada siempre en escuchar las necesidades del cliente para confeccionar un que refleje su personalidad y se adapte a su estilo de vida. No nos gustan las etiquetas como, nórdico, minimalista, ecléctico, clásico, industrial, y muchas otras de moda. Los estilos van y vienen. El buen diseño es un lenguaje, no un estilo. Massimo Viñelli, vigilar tanto el proceso como el resultado. Constantes como la sencillez, la claridad, la funcionalidad y la armonía son las que gobiernan proyectos como este. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!